¡Mira cómo se enciende la calabaza! ¿Qué os ha dado la señora Dave? ¡Esto! ¡Mira! ¡Qué cara más dura! Vamos a una casa más. Aún nos quedan unos minutos antes de volver. ¡Conciliur besterem! ¡Vene, apare, en nobis monstracudens infinita potestad! ¡Vamos, chicos! ¡Trucó, trato! ¡Trucó, trato! ¡Dios mío, qué monísimos sois! ¡Persona, hexacorpen, mensagen, como tándemes! ¡Esta santa presencia, con crisquies visquiera! ¡Chanos, sumen, no temen! ¡Trucó, trato! ¡Oh, Dios mío! ¿Se me han acabado? Ha llegado la hora. Habría jurado que tenía más caramelos. Lo siento, señor monstruo. A lo mejor... ¡Suéltalo! ¡Basta! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Basta! ¡Dios mío! ¡No puedo respirar! 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 ¡Qué estás haciendo! ¡Dios mío! Soy un fantasma de verdad ¡Sander! ¡Sander, soy yo, Willow! No conozco a ninguna Willow Sander, deja de hacer el tonto, no es momento para bromas ¿Qué está pasando aquí? No me reconoces Señorita, le aconsejo que busque refugio ¡No, espera! ¿Quién eres? Sander, escúchame Estoy de tu lado, te lo juro Está sucediendo algo raro Me disfracé de fantasma para Halloween Y ahora soy un fantasma Y tú lo hiciste de soldado Y ahora eres un soldado de verdad ¿Pretendes que me lo crea? No, no dispares Aún queda un niño ahí dentro ¡Quítate de medio! Armas no, es una orden Tenemos que encontrar... ¡Buffy! Buffy ¿Estás bien? La cosa se complica Buffy, ¿qué hacemos? No, 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 no ¿Cuál es eso? No, 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 no Es cierto Gracias.